Ayer miércoles, el 4 de noviembre, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de nueve cargos contra el representante Néstor Alonso Vega. Los cargos alejados en la acusación son los siguientes. Roba de fondos del gobierno de Puerto Rico, una entidad que recibió fondos federales. Soborno y comisiones ilegales, como decimos en inglés, kickbacks, y fraude electrónico de servicios honestos. El acusado Néstor Alonso Vega fue elegido en el año 2016 a representante por acumulación para la Cámara de Representantes y es presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar. También es vicepresidente de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad. Secretario de la Comisión de Salud y miembro en propiedad de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros. Secretario de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Este y de la Comisión de Pequeños Negocios y Comercios. El esquema es muy parecido al que ya hemos visto en casos anteriores. A principios de 2018, Néstor Alonso Vega infló el salario de la persona A de 760 quinceñales a $1,446. A partir de mayo de 2018, el representante le incrementó el salario a $2,043. A partir de julio de 2018, el salario de la persona A se redujo a aproximadamente $1,417 debido a un recorte presupuestario. Sin embargo, a partir de octubre de 2019, el salario gubernamental neto quincenal de la persona A volvió a aumentar aproximadamente $2,270 dólares y se mantuvo en ese nivel hasta julio del 2020, cuando la persona A dejó de elaborar la oficina de Alonso Vega. De cada cheque del salario inflado, se acordó que la persona A tenía que devolver la mitad del monto total del aumento, dividido entre cada día de pago. El acusado utilizó una variedad de medios para recibir los pagos ilegales de la persona A, incluidos los siguientes métodos. Persona A, en ocasiones, transfería dinero mediante ATH móvil. Persona A hizo retiros de su cuenta bancaria alrededor de la misma fecha en que recibió sus cheques quincenales mediante depósito directo y le hizo pagos a Alonso Vega en efectivo. Y, en ocasiones, la persona A realizó pagos a la cuenta de crédito de Home Depot de Alonso Vega. El acusado diseñó un plan para defraudar al gobierno y a los ciudadanos que lo eligieron. Esto no fue un error de juicio. Fue un intento de soborno deliberado y una clara violación de la ley. La corrupción pública es una amenaza para nuestra forma de vida. Y, si no se controla, puede destrozar la estructura misma de nuestro país y nuestra democracia. Mi oficina continuará investigando diligentemente los esquemas de corrupción pública para proteger al público y responsabilizar a estos acusados hasta sus máximas consecuencias. Le reitero a los que nos ven y escuchan que nos comunican cualquier información sobre actividad delictiva, incluso información sobre funcionarios públicos o aquellos que trabajan para funcionarios públicos. Toda información es importante. Puede llamar al FBI al 787-754-6000 o al 787-987-6500.